En principio, agradecer a la universidad, agradecer a la facultad, que es la mía, además de entrarme a mis soquitas de menos la facultad, y digo, pues a veces sí, la verdad. Además, me acabáis de llenar unos cuantos años atrás, no diré cuantos, porque cuando yo estudiaba Derecho en aulas de 500 personas, y yo no era de las primeras que llegaba a clase, me tocaba tomar apuntes como estáis vosotros ahora aquí, en todo caso agradeceros que puse la incomodidad, os quedéis, ¿no? Pues decía que agradezco a la universidad y a Dori, que nos ha embarcado en todo esto, que no la veo, está por ahí, estos espacios de reflexión, porque yo que no vengo del mundo académico, sino del mundo de la política institucional, además, en primera línea, es un mundo muy frenético, donde el tiempo es trepidante, ¿no? Y las noticias son tan intensas como efímeras, y que no deja mucho lugar a la reflexión, y que además, al ser tan competitivo, tampoco deja mucho lugar a compartir. Y en esta mesa, mayoritariamente compresa por mujeres, pero además por un hombre, que está en la febrillera, y esto es un piropo, porque es una mesa perfecta para cooperar, para parar el tiempo un poco, y reflexionar en voz alta o compartir pensamientos en voz alta, que creo que nos hacen falta, ¿no? Porque creo que una de las cosas que necesitamos en este momento, precisamente, es buscar estos espacios de reflexión común. La primera estrategia para el cambio es que hay espacios de reflexión, de compartir pensamientos que trasciendan las siglas de cada uno, pero que también trasciendan las siglas de todos. Y esta sería la primera reflexión que yo lanzaría. Y estoy con el profesor Romero, que esto es un momento histórico, que espero que no lo desbaraten las funciones histéricas de los partidos, ¿no? Porque yo sí que creo que el cambio es importante. Yo creo que habrá cambio. Y trasladado al mundo institucional, yo creo que habrá un cambio de la correlación de fuerzas en el Parlamento Valenciano, y en otras instituciones, ayuntamientos, etc., que hará imposible que el Partido Popular gobierne. Y esto es una certeza que yo a estas alturas tengo, viendo lo que dicen los sociólogos, las encuestas, etc. Y es una buena noticia, además. Es cierto, yo tengo la certeza, es una buena noticia. Pero ¿cómo será ese cambio? ¿Cómo será ese cambio? Es una incerteza muy grande. Y yo comparto las dudas con el profesor Romero, entre otras cosas porque me asusta la gente que no tiene dudas, y creo que lo que hemos de diseñar es, en todo caso, cómo queremos contribuir a que ese cambio sea en positivo, y ese cambio sea emancipador. ¿Y por qué digo incerteza? Porque efectivamente este es un momento de hartazgo, o sea, que se puede resumir en que la gente está harta. Y está harta por varias cosas. No está harta porque lo que los medios de comunicación muestran de la política, al menos de la política partidista, es repugnante. O sea, tú en el telediario y ves lo de las tarjetas LAC, y ves a Rato y a Blesa y a toda esta gente que se gastaba el dinero que le estafaban a las personas que les vendían preferentes, pues es repugnante. Pero también lo es porque la gente tiene unas dudas muy difíciles. Y estamos en un momento donde hay personas que están en la auténtica situación de miseria. Y eso es algo a lo que podemos cerrar los ojos a veces para no amargarnos demasiado el día, pero es algo que ocurre, y ocurre entre nosotros, y todos conocemos gente que necesita de la ayuda a sus familiares, de sus amigos, que no llegan a fíndoles, que se angustian, que no le pueden dar de comer a sus hijos lo que necesitan. Y esto lleva a que la pulsión de cambio que yo estoy convencida que existe, en este momento, sea un cúmulo de agravios personales. Es decir, tú vas a las asambleas, o a las asociaciones en un barrio, o recibes a gente de una asociación, en el caso, reciba a muchas personas con los problemas más diversos y más horribles que os podéis imaginar, y al final, el subtexto de eso es ¿qué hay de lo mío? Y está justificado, porque tienen vidas muy duras, ¿no? Pero claro, este ¿qué hay de lo mío? es al final, desde una posición no ciudadana, sino desde esa posición a la que este capitalismo caníbal, si tenemos el... utilizar la terminología del CIDA, es que, como digo, capitalismo caníbal, pues nos ha reducido la condición de mano de obra barata, de consumidor, de usuario, somos cualquier cosa menos ciudadanos, ¿no? Y esa queja, porque no es que es una queja de un agravio de una situación personal, es la materia de la que está hecha la pulsión de cambio, lamentablemente, en este momento, ¿no? Y el dogma neoliberal lo ha tenido muy claro, yo abordaré más que desde los datos económicos que ya se han dicho desde el punto de vista de cómo dominan el lenguaje y los marcos cognitivos. Uno de los grandes banderines del neoliberalismo es el individualismo, haciéndonos creer que es la libertad del individuo. Y esta es una de las mentiras más grandes que el dogma neoliberal ha conseguido sincerar en la mente de las personas, que es que el individualismo significa que se me tiene en cuenta como persona, cuando el individualismo es el mayor enemigo de la individualidad. Porque la individualidad sólo existe en el colectivo. No hay individualidad fuera del colectivo. Yo no soy nada distinto si no tengo con quién compararme. Por lo tanto, no soy nada si no es con referencia. Y las izquierdas nunca hemos sabido reivindicar la individualidad porque nos parecía que era lo mismo que el individualismo cuando no lo es porque la individualidad sólo se reencuentra en el colectivo. Y esto es el reto que tenemos encima de la mesa. Conseguir que estos agravios personales, el que hay de lo mío, esta suma de individualismos, en todo caso, se conviertan en una suma de individualidades, que es una cosa distinta, que sepan construir un discurso, que recoja las esperanzas, los anhelos, las reivindicaciones de esa individualidad, pero que sepan construir un discurso donde todas estas individualidades puedan, o muchas de estas individualidades, puedan sentirse identificadas. hay que convertir los agravios y la queja en un discurso colectivo, en un discurso público, que supere al final lo individual y en donde la gente se encuentra desde la solidaridad, porque al final ser ciudadano es eso. Poder identificarse con un discurso y contribuir a un discurso que hace que se arreglen mis problemas, pero también los de mi vecino, porque en la medida en que se arreglen los de mi vecino yo también puedo ser feliz, porque yo no puedo ser feliz si estoy rodeada de infelicidad. Y además hay que conseguir que este discurso sea emancipador y ahí yo recuerdo el potencial peligro es cierto, lo que decía el profesor Romero, electoralmente en el norte de Europa el artargo se ha expresado a través de posiciones de extrema derecha y de consignas de extrema derecha, en el sur no, pero eso no significa que no haya un potencial peligro y no significa que en la pulsión de cambio incluso de gente que vota en estos momentos opciones progresistas no haya un potencial que nos pudiera llegar a través de un liderazgo imaginaos que los de Vox en vez de tener a Leisbid al cuadro de líder que dice que él tiene conciencia de clase y que él es de la clase superior por lo cual aquí se puede identificar con un señor así imaginaos que hubieran tenido un líder carismático que no nos hubiera identificado con los de Vox y con los de abajo cuidado que el potencial está y minimizarlo yo creo que es una irresponsabilidad buscar siglos expiatorios dar bien la suelta a la frustración que genera el propio problema personal y a la imposibilidad de tener una vida digna etcétera y claro ahí tenemos que andar con cuidado porque en qué medida las izquierdas también contribuimos a alimentar estos marcos cognitivos insolidarios por ejemplo yo creo que no deberíamos caer en el error de contribuir al ataque de la democracia representativa que es algo que hoy en día ocurre porque vamos a ver la crítica desde que la oligarquía y el dogma neoliberal empezaron a gestionar la crisis financiera que luego volveré sobre esto porque vamos a ver si es de verdad una crisis efecto o es una crisis causa ha habido dos grandes críticas la de los movimientos organizados sindicatos, partidos 15M ONGs etcétera que han buscado las causas de la crisis los subresponsables les ha intentado poner cara una salida de la crisis que no fuera que la pagaran aquellos que no tenían la responsabilidad y esta ha sido una crítica organizada y que ha buscado esas causas esas responsabilidades etcétera pero la crítica difusa que podéis leer en cualquier cadena de estas que se envían por WhatsApp o por mail etcétera ha tirado directamente a la cabeza de los políticos no sin razón yo no digo que no se lo hayan ganado a pulso no digo que no se lo hayan ganado a pulso pero al final la propuesta de Cospedal o de Fabra de quitar diputados de las Cortes Valencianas es una propuesta que nace de este descontento y de este ataque al que las izquierdas creo que no debemos contribuir y claro que esta democracia es insuficiente y mirad que yo me he partido el pecho por reindicar que esta democracia secuestrada no podía no podía estar en manos de corruptos y de gente indecente pero luego volveré sobre esto por tanto aquí lo que creo es que hay que construir una dialéctica del cambio que hasta ahora no la hemos construido hemos recogido las frustraciones de la gente pero no hemos construido una dialéctica del cambio y yo sé que nos hace porque vamos a ver tú haces una ley como decimos nosotros una propuesta de ley para hacer una transición en la sanidad de las áreas de salud que están privatizadas rescatarlas para lo público y haces una muy buena una muy buena propuesta y eso no sale en ningún sitio ahora si yo salgo con la caja fija como he salido estos días diciendo que esas son las tarjetas black del gobierno valenciano y es cierto y además es donde han escondido tratos de favores a empresas ligado a la trama a la trama de financiación ilegal de su partido entonces sales entre los medios quiero decir con esto que es muchísimo más fácil publicitarse o construir el discurso del no que está muy claro y es donde los partidos emergentes hemos ganado notoriedad cuando voy por la calle me dicen dale escaña es la frase que más me han dicho en los últimos años dale escaña pero con eso no se construye una dialéctica de cambio porque eso al final es sabemos lo que no queremos pero sabemos lo que queremos y eso la gente lo reclama la gente quiere que les digamos también cuál es la dialéctica del cambio por eso creo que no hay que caer en discursos fáciles que alimentan al final marcos cognitivos conservadores y reaccionarios al final caer en el titular fácil o en la crítica fácil en este sentido que decía antes por ejemplo barrenar la democracia representativa es fácil tú ahora vas a la calle y dices oiga hay 99 diputados en las cortes valencianas vamos a dejarlo en la mitad porque total y así nos agarramos los sueldos de esa mitad ¿creéis que la gente no diría que sí? claro que dirían que sí pero que esto nos lleva a un absurdo y es que vale pues ¿y por qué no quitamos en vez de la mitad? vamos a quitar tres cuartas partes ¿nos ahorramos más dinero? ¿no? ¿y si se lo dejamos uno? cuidado que el marco de que la democracia es cara es muy fácil de alimentar lo que nosotros tenemos que decir es que sí la democracia es cara y hay que pagarla pero la falta de democracia es mucho más cara lo que nos ha pasado aquí en una situación de corrupción generalizada y de saqueo de las arcas públicas es falta de democracia que no se soluciona quitando democracia sino fortaleciendo democracia porque no se puede curar una enfermedad con lo que lo ha causado por tanto yo que obviamente he compartido y he alimentado la crítica del PP y creo que hay que seguir criticando las cosas que hacen mal la crítica del bipartidismo en muchos casos casta a todos estos marcos que han parado muy bien en esta función de cambio creo que hemos de empezar ya a dejar paso a un discurso de la construcción de propuestas de modelos alternativos que creen marcos nuevos y que puedan ilusionar a la gente porque desde la desesperación no se construye un cambio si queremos construir el cambio profundo y duradero hemos de encontrar el sí o los síes mejor dicho porque tenemos que encontrar muchos síes y además a partir de un diagnóstico que es yo creo que ahí hemos de acertar y esto es una cosa que hemos de compartir esta no es una crisis efecto yo estoy cada vez más convencida que esto no son los efectos de una crisis financiera que ahora nos golpean a los ciudadanos sino que esto es la crisis necesaria para la crisis que vendrá que esa es la de verdad esa no es de laboratorio esa es de verdad y esto arranca efectivamente en los años 80 casualmente es en los años 70 cuando en Estados Unidos se empieza por primera vez a plantear con seriedad y rigor desde el mundo científico el tema de la contradicción del colapso del planeta y los primeros discursos llegados a la sostenibilidad ambiental en los años 80 que yo creo que son los años más negros que ha tenido el siglo XX y mira que el siglo XX ha tenido cosas horribles la confluencia de Reagan y Thatcher empiezan a construir todo el desmontar el Estado que al final era la posibilidad al final es el desmontar la democracia que es la posibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de poner límites al poder también al poder económico y por tanto esta es la crisis necesaria que ellos tienen cuando digo ellos me refiero a personas con nombres y apellidos cuyos nombres y apellidos desde luego no conocemos probablemente pero que son personas con nombres y apellidos no son los mercados ni son cosas difusas sino que son personas que toman decisiones porque tienen la información de lo que va a pasar y su objetivo es acumular recursos naturales y para eso necesitan esta crisis por eso digo que es una crisis causa y esta crisis tiene como consecuencia de que se desposee a las personas de bienes de seguridad ley de libertad porque solo así podemos poner a la sociedad en un estado de shock tal que todo lo demás pase inadvertido no pasa inadvertido porque siempre hay gente que escribe sobre estas cosas pero mientras la gente está pensando en los 15 millones de las tarjetas pues igual no está pensando que el rescate de Bante ya nos costa 22 millones que es bastante más que 15 pero claro lo de la joyería de tal pues tiene mucho más morbo o mientras la gente está angustiada porque hay 6 millones de parados y el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo y el que no lo tiene tiene miedo a no encontrarlo pues es muy difícil hacer suplantamientos de ciudadanía porque si alguien no tiene la seguridad que te dé el bienestar y además tienes la sensación de que el estado ya no te recoge ya no es esa red que nos recoge cuando caemos pues obviamente la cosa no está para ser ciudadano ayer se lo ponía como ejemplo a alguien porque yo decía cuidado no, está mañana hablando de Radio Televisión Valenciana derecha de la información y tal no, no aquí la gente digo cuidado que tú ahora mismo una persona que lleva años sin trabajar que tiene dos manos que la angustia lo domina tú mañana le dices mira vas a tener salario para vivir una vida digna servicios y tal tu vida está cubierta porque vas a tener dinero para pagártelo pero te vamos a quitar el derecho del voto ¿cuánta gente? diría pues vale ojo estamos hablando ya no de un derecho a la información estamos hablando de un derecho que es a ser ciudadano es claro pedirle a la gente que haga ejercicio de ciudadanía cuando está en una necesidad primaria que es buscarte el sustento para ti y para los cachorros pues es complicado ¿no? por tanto ahora tenemos que construir una esperanza para estas personas pero además desde la conciencia de la ciudadanía ¿no? y yo comenzaría por romper la dialéctica que también utilizamos las izquierdas a mí no me gusta lo de ganar y perder preferida la política ¿qué queréis que os diga? no me gusta porque cuando alguien quiere ganar las elecciones es porque otro las pierde y yo no quiero que ningún ciudadano que haya votado algo distinto a lo que he votado yo se sienta derrotado y eso es algo que hacemos habitualmente yo me presento para ganar ¿para ganar a quién? ¿no? esto no es un partido de fútbol porque cuando alguien le gana siempre hay alguien que pierde y vale uno puede abstraerlo y decir ya pero si ganan un partido de izquierdas pues otras pierden la dinarquía ya pero en el fondo es que al final no es así porque la gente efectivamente lo que tiene la sensación es que esos no pierden nunca y que la democracia se ha bajado tanto sus defensas que en realidad el que pierde es el ciudadano que ha votado distinto que se siente excluido porque como he perdido y ahí se alimenta muchas veces yo en las cortes me lo he tenido que oír su propuesta es muy buena pero no la vamos a votar y eso porque oiga porque a nosotros nos han votado y a mí no me ha tocado la escanea tomo la metan y me votaron y gente tan respetable como los que los votó los votó a ustedes pero sobre este marco que el que gana las elecciones es el que manda se ha construido y se ha construido la política y la gente lo ha asumido claro si ese es el punto de partida ¿dónde queda la democracia del diálogo? ¿dónde queda la deliberación? ¿dónde queda el debate? ¿dónde queda la escucha? no se escucha en una institución cada uno va a ir suelta su rollo hasta las réplicas las llevan escritas los miembros del gobierno llevan las réplicas escritas digo que ya saben lo que les vamos a decir y a veces como las llevan escritas pues no tiene nada que ver con lo que tú les has dicho hacemos las absurdas que pasan en las cortes claro porque nadie escucha pero ¿dónde puede haber un debate político donde nadie escucha? y entonces yo empezaría por cambiar nosotros porque siempre estamos esperando que cambie el otro pero ¿cuál es nuestra contribución a esto? cambiemos nosotros por empezar uno se presenta a las elecciones con un programa con unas ideas con unas personas y reclama apoyo de la ciudadanía quiere dar más o menos apoyo pero no ganamos nada porque en todo caso se trata después de que una vez visto el panorama pues las distintas opciones de el hogar claro obviamente habrá que poner unos requisitos y decir oiga yo con alguien que me roba la cartera no me voy a sentar usted quite a sus corruptos y tal de su partido y luego ya confrontaremos ideológicamente lo que usted quiera confrontar pero primero limpie su casa y la licencia obviamente es una premisa pero fuera de ahí oiga vamos a un multipartidismo eso también es una certeza no habrá ningún partido con mayoría absoluta en el 2015 si seguimos hablando en términos de ganado o perder seguimos alimentando la idea en la gente que ahora la derecha ya empieza a decir que el multipartidismo no te trae son gobiernos inestables poco eficaces poco seguros y eso lo dice el gobierno más inestable que hemos tenido en este territorio desde que hay democracia que es el gobierno de Fabra mirando del topo que os voy a contar o sea un policía que le mandan espiar a otros del PP y de este otro del PP después otro policía que espía al policía que los ha espiado esto os aseguro que un gobierno plural de izquierdas no pasaría pasa a la derecha un gobierno con mayoría absoluta que además ha confundido en los últimos años la mayoría absoluta con el poder absoluto y ahí es uno de los problemas que nos han traído donde están y voy a ir un poco más rápido porque si no no llegamos pero en cualquier caso hemos de desmontar el marco que ellos ahora van a atacar que un gobierno plural es inestable es inseguro o es poco eficaz o se lo digan al gobierno de Rajoy con la gestión de la crisis del Ébola en fin ¿para qué vamos a arrosar más? por eso ya hablaba también de que hemos de comenzar a construir la idea porque estos últimos 20 años del gobierno del Partido Popular que se dice pronto tienen muchos tics de régimen cuando lo analizas tienen muchos tics autoritarios de régimen entonces hay que hablar de transición porque el 24 de mayo del año que viene iremos a las elecciones con la desesperación social que hay y el 25 la gente querrá que haya cambiado todo y el 25 de mayo del año que viene todo seguirá igual o sea a más desesperación menos paciencia y se va a esperar de nosotros que todo cambie y muy rápido hay que hablar de transición y de transición amable no se le puede hacer pagar a la gente los desmanes de un gobierno anterior ni se les puede hacer responsables de lo que votaron sí de lo que votaron pero no de lo que hicieron los que les votaron sí porque nadie votó al PP para que nos robara nadie hay que dejar de hacer cartas a los reyes magos desde la política partidista y decir yo haré esto inauguraré lo otro lo demás allá aquí ya hay quien quiere inaugurar la televisión el 9 de octubre yo aspiro a tener una televisión que no inaugure ningún político podríamos empezar por ahí y además haríamos muy mal en sustituir el despotismo iletrado ¿vale? del que se hablaba antes porque yo no soy tan elegante como el profesor Romero y ya les dice son ustedes más peligrosos por inútiles que por su ideología porque realmente tenemos muy mal gobierno y hay que empoderar a la gente para participar para formar parte de la toma de decisiones si cambiamos el despotismo iletrado por un despotismo ilustrado seguirá siendo despotismo y eso solo se cura con participación pero participación en las decisiones no solo en las elecciones una democracia deliberativa inclusiva donde todo el mundo quepa y tenga visibilidad por raro que sea pues si hay gente rara minoritaria pero tenemos derecho a ser visibles y a ser igual de influentes que aquellos que vivan en los parámetros de la mayoría dos emergencias dos emergencias habrá que atacar a mí me gusta mucho el término que utiliza Joan Romero que hoy no lo ha utilizado que es el de desescombrar primero hay que desescombrar y es verdad pero yo creo que hay dos emergencias que hay que atacar igualmente la emergencia democrática que tiene que ver con el buen gobierno la transparencia leyes que faciliten el control etcétera pero también la emergencia social o sea no podemos vivir teniendo vecinos que no pueden dar de comer a sus hijos y eso está pasando y eso no puede ser y eso ha de ser al minuto ser porque una sociedad donde pasan estas cosas es una sociedad fracasada y obviamente habrá que reflexionar sobre la noción de poder efectivamente y yo creo que hace falta una renuncia a priori del poder sobre los demás el poder como se ha entendido hasta ahora desde la política sobre todo cuando hay mayorías absolutas yo creo que el concepto moderno del poder en política tiene que ser la posibilidad de hacer cosas y de hacerlas además con los ciudadanos y ciudadanas y eso también significa limitar el propio poder político y el de los partidos y el del gobierno yo confiaré en un gobierno en el 2015 que limite su poder y que eso sea de las primeras medidas porque eso forma parte del desescombre porque si hablamos como ellos y gobernamos como ellos seremos no como ellos seremos ellos y eso es algo que creo que en las izquierdas aún tenemos que aprender yo le indico como sabéis y acabo con esto siempre lo pequeño y la gestión de lo pequeño porque creo que alguien que no es capaz de ver su entorno más inmediato no es capaz por muchas grandes y grandes locuencias que tenga grandes ideas no es capaz de cambiar el mundo y alguien que es capaz de cambiar su pequeño entorno ya ha cambiado el mundo y creo que este es un país el país valenciano que es ideal porque somos pequeños tenemos un pequeño territorio la tierra la tenemos repartida en pequeños en pequeños milifundios teníamos pequeñas industrias y en realidad hoy en un día nos quiso poner en el mapa y nos dijo que grande que lo iba a hacer todo a lo grande pues igual a los valencianos solo nos hace falta recordar lo que somos en realidad no hace falta inventar grandes cosas recordar lo que somos grandes gestores de lo pequeño igual ese día encontramos también la política para la felicidad de todos los días esa que nos facilita la vida esa que nos hace ser libres tener seguridad tener bienestar y encontrar nuestra individualidad en el colectivo muchas gracias